El MAS celebra este aniversario dedicándolo a la memoria de un distinguido venezolano, que no solo fue un activista político, sino un pensador, un hombre de ideas. Nos llena mucho de satisfacción que a escasos seis meses de haber fallecido se le rinda un homenaje a uno de los fundadores del MAS. En estos 47 años seguirá impulsando los cambios necesarios para Venezuela, como lo hicimos desde nuestra fundación, como lo hicieron nuestros fundadores, cambiar paradigmas, nacimos para el cambio. Lo importante es que el MAS marcó un momento crucial de la historia de la izquierda venezolana, latinoamericana e incluso mundial. Yo quiero en este aniversario aplaudir y levantar mi voz para reconocerle al MAS los inmensos esfuerzos que ha hecho. Una democracia sin partidos no existe en ninguna parte del mundo. Tenemos aquí que reforzar los partidos políticos, celebrar que las organizaciones políticas cumplan años. El hecho de que un partido político cumpla 47 años, ese ya es un hecho notable y digno de celebrarse. En el caso del MAS y Acción Democrática, tenemos que celebrar porque somos partidos socialdemócratas ambos. Ambos estamos adscritos a la Internacional Socialista. Una de las cosas que me ha llamado la atención del MAS ha sido su propia personalidad. No se ha dejado meter como en un saco de gato para que lo obliguen a asumir determinadas posiciones, sino que en los últimos años, mediante esta crisis que hemos vivido, ha tratado de tener su propio perfil, su perfil para opinar. El MAS fue en su nacimiento ya una reflexión importante sobre el problema de la democracia en el socialismo. La ruptura con el viejo Partido Comunista significó la posibilidad de instaurar un gobierno diferente, pero democrático, cuando digo diferente, dedicado a atender las necesidades de la mayoría y de los pobres. Con una característica importante que es estar al lado de los más humildes. Así conocí el MAS. El MAS es una columna fundamental en el proceso de reconstitución de los valores democráticos del país. El MAS siempre ha sido una referencia tanto nacional y universal, y hoy en sus 47 años, todos aquellos demócratas tenemos que ratificar la condición como partido de vanguardia, como partido baluarte del socialismo democrático, como partido garante de los derechos humanos y de las libertades ciudadanas. Lo que nosotros queremos hacer como organización, es tratar de ayudar a construir el escenario para la toma de decisión sobre cómo se escoge el candidato. No estamos hablando de ninguna cosa que sea cómoda, que es tratar de poner de acuerdo a organizaciones políticas, a ciudadanos, a líderes políticos, sobre qué hacer con el tema de la candidatura presidencial. Nosotros somos partidarios de una sola candidatura. Somos partidarios de que aquí se produzca un mecanismo, sea con la primaria, sea con el consenso. El mecanismo que sea, pero que permita que los venezolanos podamos contar con un candidato. La parte democrática del país, la parte que tiene una visión distinta de lo que hay que hacer, puede contar con un solo candidato. Promover un candidato unitario de Venezuela, de toda Venezuela, y no solamente de un sector, de verdad que es un acierto. Ha dado una contribución importante a los cambios que el país ha requerido. Y continúa a sus 47 años luchando por rescatar la democracia, por afirmar en esta difícil situación que vive el país, una alternativa de cambio, de encuentro y de reconciliación de los venezolanos para poder superar la grave crisis económica y social que padecen. El majo jugó un papel importante en esa Venezuela, donde había diferencias, pero donde había capacidad de ponerse por encima de las diferencias y trabajar en pro del bienestar de los venezolanos. Creo que es lo que se impone ahora en Venezuela. La Venezuela está fracturada, está dividida. Y lo que se impone es que por encima de las diferencias de cada uno, seamos capaces de poner por delante los 30 millones de venezolanos que hoy están sufriendo una crisis económica que nos está golpeando tremendamente. Es necesario, primero, que existan elecciones, que se dé el cronograma electoral pautado en nuestra Constitución. Segundo, llevar un candidato único. Ese candidato único, desde la visión de los masistas, creemos que debe ser de todos los sectores democráticos. La política del mas es la política acertada. El planteamiento de un candidato único para la democracia nacional es indispensable.